¡Gracias! 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 de niveles, yo estoy en el mejor, aunque no lo digas, yo sé que tú me quieres, no más no me comparé si te hayas otro amor, lo digo con respeto, pero con mucho orgullo, durante mucho tiempo nos dimos lo mejor, el resto es que me olvides, te doy a mil por uno.